Muy buenas a todos, hables Hugo de este nuevo parque y volvemos en un nuevo vídeo de World of Warships que sé que me lo habéis pedido Y diréis Hugo, ¿qué haces aquí con este barquito del San Luis? Bueno chicos, pues me he traído el San Luis de paseo porque como sabéis siempre os dejo en la descripción del vídeo El enlace para poder descargaros este juego, que ya sabéis que es free to play y es completamente gratuito Y dentro de este pack incluyen el Endem y el San Luis, así que como siempre lo promociono y nunca lo he enseñado Digo, pues venga, vamos a enseñar el San Luis Y por cierto, si os hacéis una cuenta nueva, os van a dar además de estos dos barcos del Endem y el San Luis 7 días premium, 200 doblones y 2,5 millones de créditos para empezar Así que sin más chicos, vamos a poner a prueba este barco Que la verdad es que es, para mí, uno de los mejores barcos que hay en Tier 3 Yo no sé por qué la gente no le da la importancia que se merece al San Luis Hay acorazados en Tier 3, ¿no? Entonces mucha gente ya... Existe un acorazado de Tier 2 que es el Mikasa y no sé si existe alguno más Pero en teoría creo que es el único acorazado de Tier 2 Pero en Tier 3 ya empieza a haber acorazados Con lo cual la gente suele pillarlos porque destrozan a los cruceros que tienen muy poco blindaje Sin embargo, los acorazados tienen un problema en estos Tiers y es que tienen poca precisión Y ahí es donde destaca este bicho Porque no solamente tiene muy buena precisión, buen tiempo de recarga Y una cantidad de cañones absurda No, en serio, tiene demasiados cañones este bicho Yo no sé por qué tiene tantos cañones Pero esta cosa puede destruir absolutamente todo lo que se le ponga adelante Y lo vamos a poner a prueba hoy El problema que tenemos es que hay dos portaaviones Con lo cual es fácil que nos pongan como objetivo Y no tenemos curaciones Porque estamos en Tier 3 Con lo cual, en caso de que nos hagan daño, va a ser daño permanente Con 29.500 puntos de vida no es precisamente que al San Luis le sobrevida para recibir daño Pero puede tanquear decentemente bien No es un barco que muera normalmente de un solo impacto Salvo que os hagan Ciudadelas Lo cual es bastante fácil de costado No solamente contra el San Luis Sino contra cualquier otro barco de este Tier Que sea un crucero por parte de los acorazados enemigos Así que chicos, lo que vamos a buscar en esta batalla es posicionamiento Como siempre, este vídeo va a ir más bien de enseñar como posicionarse con varios barcos Voy a hacer dos partidas Una va a ser con el San Luis Y otra va a ser con el Smolensk Para ver las diferencias de posicionamiento Pero como de los tiers bajos aprendemos para colocarnos en los tiers altos Una cosa que a mi me mola de este juego Es además los mapas de tiers bajo Porque curiosamente son los mejores Este es un mapa súper complejo Tiene un montón de islas, rincovecos donde esconderse y tal Y además es un mapa pequeñito para ajustarse a la velocidad de los barcos Que como podéis ver, incluso en un crucero Pues apenas pasan los 22-23 nudos a máxima potencia Con lo cual tiene que ser pequeño el mapa para que no tardéis una hora en encontraros Y aún así tardáis un poquito Con lo cual ver estos mapas en tier alto a mi me encantaría Da mucho a combate cercano Permite el ocultamiento en numerosas islas Y permite movimientos rápidos de rusheo con destructores, etc Con lo cual bastante guay Y me encanta poderlo disfrutar en estos tiers En todo caso, tenemos un Wyoming delante Se nos lanza, como no, el barco italiano sobre nosotros Vamos a intentar focusearle Y ahora sí vamos a girar para enseñar todos nuestros cañones La cantidad de baterías absurdas que tenemos en el costado del barco Y no solamente lo guay de este barco es que tenga todos estos cañones en un lado Sino es que también los tienes en el otro Con lo cual si empiezas a disparar desde el otro lado Puedes perfectamente enganchar todas estas salvas de cañones también Al barco que te venga por sorpresa Por ahora lo que vamos a hacer es intentar ayudar a bajar el acorazado enemigo Y el truco de esto es usar las incendiales, ¿vale? Está de costado y es tentador desde luego lanzarle perforantes Pero el daño que vais a hacer a esta distancia con un crucero de este calibre A perforantes, a un acorazado en tier 3 No es muy elevado, ¿vale? Si lo pilláis muy cerca, sí Porque le podéis colar las penetraciones Me cago en el torpedo, no me va a dar Vale, bueno De cerca sí porque le podéis colar las penetraciones Pero a distancia alejada Lo normal es que le deis en zonas bastante protegidas Sobre todo los cañones y tal Con lo cual no merece la pena Lo que es interesante aquí es incendiarlo Y de hecho veréis que los incendios en este barco con tantos cañones Al final por daño de saturación vais a hacerlos, ¿vale? Y de hecho ahí, mirad, le colamos otro incendio La idea aquí es que sea el incendio, el fuego Que da igual el tier en el que estés, hace el mismo daño Que sea el fuego el que vaya bajando al enemigo, ¿vale? Mientras vosotros únicamente hacéis una labor de lanzar fugo de saturación Para intentar mantener estos incendios prendidos en la cubierta del barco enemigo La cosa va bastante bien Les hemos hecho 11.000 de daño y sigue subiendo el daño Vamos a intentar colarles un incendio más Porque me da que este se va a apagar a tiempo Y el barco se está saliendo de nuestro rango de disparo Con lo cual lo suyo es intentar que alguna de estas últimas salvas Le acabe incendiando y podamos rematarlo La cosa está complicada, pero lo hemos logrado Hemos logrado hacer otro incendio Con lo cual ese acorazado prácticamente está muerto ya Mientras tanto, vamos a cambiar el objetivo Y vamos a disparar ahora al otro acorazado Que viene por el otro flanco Intentando focusear todo el fuego que tenemos A ver si podemos, con un poquito de suerte Bajarle Ese... Nunca me sale el nombre Y ya subo, no sé si se pronunciará El bicho este es bastante fuerte, ¿vale? Hay que tener cuidado porque este no es tan fácil de matar Y además tiene muchos cañones Con lo cual él también nos puede hacer un poco de fuego de saturación Por suerte lo que está haciendo es dispararlos De uno en uno La cosa va a decir bastante bien, ¿no? Seguimos haciendo fuego, seguimos incendiando Vamos a intentar mantenerlo a distancia Y de nuevo lo obligamos a girar Y fijaos lo que estoy haciendo Que es dar marcha atrás y marcha adelante continuamente Para evitar la mayor cantidad de los disparos posibles Del crucero que nos está focuseando Este juego no es eterno, ¿vale? Como podéis ver ya por fin me ha dado He esquivado muchísimas balas suyas Pero al final me ha acabado dando Porque, bueno, pues hay algún momento que el barco se os frena ¿Vale? Si vais muy para atrás y intentáis cambiar para adelante El cambio es mucho más lento que si lo hacéis al revés Como podréis ver Estamos de nuevo intentando focusearle Es complicado Le hemos roto el timón Hemos tenido suerte Pero es complicado porque es bastante rápido Con lo cual nuestras balas tardan en llegar Y tenemos que calcular muy bien la distancia Estamos a punto a punto de reventarlo Vamos a ver si nos llevamos la kill Le hacen un incendio Esto tiene mala pinta Que nos lo van a robar Pero, bueno, lo tenemos de costado Es una pena Podríamos haber puesto balas perforantes Pero, bueno, nos lo roban Y se lo llevan con ese incendio Y el último golpe Así que nada Por ahora nosotros nos hemos llevado un barco Nos hundimos el acorazado ese Que estaba siendo problemático El Wyoming Así que vamos a girar de nuevo Y buscar la posición Me iba a meter hacia la izquierda de la isla Pero me he dado cuenta Que tengo cañones también al otro lado del barco Así que puedo abrirme hacia el otro lado Y así le hacemos fuego cruzado Tanto el barco de la izquierda como yo Le vamos a disparar Como él solo tiene los cañones hacia un único lado Le podemos dar sin que nos devuelva los disparos Yo estoy tranquilamente disparando aquí Incendiando de nuevo al acorazado enemigo Sin peligro ninguno De que este me vaya a disparar Porque ahora mismo tiene sus cañones Focuseados en mi acorazado Que está al otro lado de la isla Con lo cual El hacer el fuego cruzado Es absolutamente clave Vamos a seguir abriendo fuego Por ahora no me está dando el costado Con lo cual opto por seguir con balas perforantes Estamos a distancia Perdón con balas incendiarias Y el problema que tengo es que me acaban de soltar una pana Por la derecha De cuidado Hay barcos Así que voy a tener que meterme a la isla esta Porque si no me voy a comer el fuego cruzado yo Así que vamos a evitarlo Metiéndonos lo más posible pegados A la isla que tenemos aquí A nuestra derecha Y utilizando nuestros cañones de nuevo Para intentar bajarse a este tío Se ha pispado de que le estoy haciendo bastante daño Así que si os fijáis Estaba cambiando los cañones Para apuntarme a mi Pero es demasiado tarde Nos lo llevamos a cañonazos Los enemigos de la derecha Si que me están focuseando Están buscando ahí la oportunidad De hacer sangre Y bueno pues lo que voy a intentar Es mantenerme un poquito a salvo Mientras cambian sus cañones a otros barcos Para aparecer luego por el otro costado de la isla E intentar reventar Tengo que tener cuidado Porque si os fijáis Hay varios objetivos que han desaparecido Al otro lado justo de la isla que tengo delante Con lo cual estoy con pies de plomo Para que no nos puedan pillar Pero claro El tema es que hay unos objetivos jugositos Jugositos aquí a la derecha Y desde luego Yo también quiero hacer sangre Así que Vamos a ver si los puedo Pillar por detrás Estoy acelerando a tope Para intentar agarrar aquí Al Al crucero este A ver si le podemos reventar Perdón al corazón Para ver si le podemos reventar Básicamente con disparos Desde el costado ¿Veis como cambio a perforantes ahora mismo? Pero justo con tan mala suerte Que empieza a corregir el rumbo a él Porque le vienen unos torpedos Y las perforantes Pues se me van a morir de risa ¿No? Porque me va a dar el culo del barco Y poco voy a poder hacer ahí Para darle yo Así que nada chicos Un suicida aliado Está yendo a por él Teníamos a punto de matarlo nosotros Va a cascar a nuestro aliado Pero Está a punto de morir Así que No le va a quedar mucho Cuando no Lo rematen Uff Eso ha estado cerca He frenado el barco justo a tiempo Para que no nos diera la salva esta Y ahora tengo que acelerar a tope Porque este hombre como me dé Me revienta Uff Mirad la hostia que me ha dado Como me dé ese hombre Me revienta el barco Encima los aviones Me han tirado torpedos Por suerte los ha tirado fatal Así que He logrado esquivarlos Vamos a seguir disparando aquí Todo lo que podamos Con munición perforante El hombre está de costado A ver si podemos ocultarnos rápidamente Tras la isla Y evitar el segundo La segunda salva Del barco enemigo Que como nos dé Nos puede mandar al otro barrio Así que nada De nuevo Nos preparamos aquí Veis que aquí tenemos un barco enemigo Justo delante Voy a lanzarme de cabeza Contra la isla No me interesa salir de morros Contra él Si tiene buena cadencia de disparo Y la tiene Porque veis que dispara A dos o tres segundos Me va a reventar Así que lo voy a hacer Es pegarme la isla Y salir en marcha atrás Estoy esperando a ver si me ha acorazado O se lo lleva O me lo deja lo suficientemente tocado Como para rematarlo yo Y efectivamente ahí va la salva Y pum De una sola salva Se lo llevo en Tila Madre mía Menuda leche la ha metido Ese es el peligro De ir con los cruceros Contra los acorazados En estos tiers De cerca la precisión Te da igual Y por lo tanto Te pueden reventar De una única salva Eso sí Como no lo hagan La cadencia de disparo En los cruceros Es tan alta Que te la puede liar Como podéis ver Tenemos otro nuevo objetivo Un crucero Que asoma la colita Por detrás de la isla Vamos a empezar a dispararle Estoy esperando a que se quite El símbolo de la isla Y poder tener fuego limpio Efectivamente lo logramos Hacemos un buen impacto Pero no lo suficiente La verdad es que esperaba Que ahí entrase una ciudadela Pero como no Las ciudadelas ya sabéis Que solo entran Cuando al barco Le queda muy poca vida Y efectivamente Ahí es el caso Le metemos una nueva ciudadela Destrozándole el barco Pues chicos La partida ha ido muy bien Hemos destrozado Como podéis ver Aún parece que puede haber más El acorazado enemigo Está avanzando peligrosamente Hacia nuestras posiciones Así que yo voy a seguir En marcha atrás No me voy a dar la vuelta Porque darme la vuelta Supondría tener que dar La vuelta a toda la isla Porque no puedo girar aquí En el espacio que tengo Así que voy a seguir Dando marcha atrás E intentar colarle Algún disparito a este hombre Cuando asome A ver si puedo Rematarlo con un poco de suerte Y no Pues me lo ha quitado El otro Le ha reventado Le ha dado un muy buen golpe Y desde luego La cosa ha quedado Para la rasta Pues nada chicos Como podéis ver Nos hemos hecho Una partidaza Pero la cuestión es Si la cosa ya está hecha Y la respuesta es no Porque viene un Destructor enemigo A tomar por saco Yo no sé cómo se ha expotado Le están expotando los aviones Porque es que si no No tenía ningún sentido Pues nada Vamos a empezar a dispararle Le disparo la primera salva Con perforantes Pero voy a cambiar rápidamente De incendiarias Es complicado darle a un destructor A esta distancia Porque hace S Y es facilísimo Que te esquive las balas Sin embargo Se ha quedado a nada de vida Y esto Con el fuego de saturación Que tiene este barco Que dispara tantos cañones Es muy fácil Que le enganche Una sola bala ¿Vale? Es que con una sola bala Lo puedo matar Así que vamos a intentar calcular A donde va Y calculo que más o menos Ahora en el giro a la derecha Que iba a hacer Para esquivar al otro barco Pues puede caer Más o menos por la zona Y efectivamente Como veréis Pumba Lo mandamos al otro barrio Lo hundimos Y así Logramos ganar la partida ¿Y por qué digo que logramos ganar la partida? Porque quedan dos portaaviones Pero no hay tiempo de partida Se va a capturar la base antes No los vamos a lograr matar Así que sin más Vamos al resultado Bueno como podéis ver Hemos hecho un poquito de daño 40.000 Pero en este tier Está muy bien Así que sin más Vamos a la siguiente batalla Chicos Donde os voy a enseñar El Smolens Que este barco Que a mi me encanta Vamos a saltar un poquito Y vamos a mitad de batalla Fijaos como a pesar De estar jugando ahora en tier 10 Voy a seguir más o menos Los mismos trucos con las islas Vienen aviones A atacar a nuestro barco aliado Por ahora no me han espoteado Tengo los antiaéreos desactivados Así que lo que voy a hacer Es aprovechar la isla Para conseguir cobertura Y que esos aviones No me espoten El Smolens Es sumamente débil Sumamente vulnerable A cualquier disparo Que te hagan por el frente O ligeramente angulado Si estás completamente acostado Lo más probable Es que te hagan sobrepenetración Pero yo tengo Una super habilidad Un poder secreto Que es que nunca me hacen Sobrepenetración Sino que me revientan Así que nada En cuanto aparecen los aviones Ponemos el turbo Aquí en las antiaéreas Vamos a intentar reventarlos Y efectivamente Eliminamos una gran cantidad De ellos Después de que hayan hecho Esa pasada Lo acabamos de hecho Con todos ellos Nos cargamos cuatro aviones Esto tiene unos antiaéreos Que no veas Pero el problema que tiene Es que los antiaéreos Para poder utilizarlos Tienes que estar Muy expuesto Y es muy fácil Que te los peten A disparos otros barcos ¿Vale? Así que nada Como podéis ver Tenemos objetivos Al otro lado de las islas Vamos a empezar a disparar Y lo hacemos Desde detrás de la isla Mientras se pueda No quiero quedarme Muy al centro del círculo Porque este mapa Es un incordio Es muy fácil Que te empiecen A hacer fuego cruzado Pero mientras tanto Podemos empezar A abrir fuego Tranquilamente Desde aquí atrás Como podéis ver El que está recibiendo Los disparos aquí Es un Stalingrad Y los Stalingrad No es que sean Precisamente buenos Aguantando fuegos Arden como Como la brea O sea Es una barbaridad Lo que prenden Estos fuegos Vamos a tener una suerte Regular Pero como podéis ver Las balas Cada vez que caen Le hacen un daño Más o menos Significativo Que al final Estas cosas Se van acumulando ¿No? Porque parece que se rompen Todas las balas Pero si va sumando Más los fuegos Al final El daño Va incrementándose Y efectivamente Es a lo que estamos jugando De vez en cuando Voy a intentar cambiar El disparo Para asustar A otros barcos De la zona Pero como podéis ver Estamos en el humo Tenemos la oportunidad De disparar a este Staling Y encima le van torpedos Con lo cual Ya que tiene que reparar O los incendios O las inundaciones Vamos a aprovechar De nuevo Para abrirle fuego Intentar mantenerlo Incendiado Y iluminado Como un árbol de navidad Mientras que Los torpedos aliados Hacen el resto Del trabajo De bajarle Los grandes porciones De vida Esas que tiene Porque este barco Ya sabéis Tiene una cantidad De vida tremenda Y puede tanquear Lo que no está escrito Pero bueno La cosa va más o menos bien Seguimos abriendo fuego Intentando eliminarlo Con mucho cuidado Los otros barcos Nos están disparando A ciegas básicamente Estoy moviéndome No me estoy quedando quieto En el humo Estoy siempre en marcha atrás O marcha adelante Y como podéis ver Otro nuevo incendio Que hace ahí al Staling Lo que vamos a hacer ahora Es sabiamente Cambiar a perforantes Los disparos incendios Están muy bien Para hacer incendios Pero ya tiene dos Es muy difícil Que hagamos un tercero ahí Así que vamos a cambiar A perforantes Que esto pega Que no veas Ya veis Lo que estamos haciendo De daño Tranquilamente Y justo Lógicamente Después de que nadie Me ayude Durante todos los disparos Al final Alguien viene Y hace la última salva Y se lo lleva Y lo roba Esto es lo típico De los Woloborsi Es el pan nuestro De cada día Pero bueno En todo caso Vamos a disparar A otro colega Y como vemos Que se mete detrás De la piedra Pues vamos a tener que Salir de aquí Y cambiar de posición ¿Osotros habéis visto Lo que meten Las perforantes Este bicho? Es que parece que no Pero esto Como no te den Zonas hiper acorazadas En plan las torretas Esto mete daño Es que te puede hacer 5000 por salva Y disparando Cada 2 segundos Es que es muchísimo daño Es que te baja enseguida Cualquier tipo de barco Sobre todo si estás A corta distancia Pero claro El problema que tiene El Smolens Es que también Se juega a la vida O sea Si no logra hundirte El barco Está muerto Porque te acercas a él Y es que de una salva Te vuelas al Smolens Fácilmente Con lo cual tienes que jugar Mucho con la distancia Estar a una distancia Suficientemente cercana Para poder disparar Y estar a más de 10 kilómetros Para que no te vean Porque para mí Es imprescindible Hay gente que decía que no Y sinceramente Creo que no tienen ni idea De lo que están diciendo Que no te metas El ocultamiento en este barco Porque de base Tiene 11 con no sé cuántos Pero es que es absurdo Es que ese kilómetro y pico Te dan la diferencia En muchas cosas Por ejemplo Los radares Es que hay radares O sea Tú puedes estar disparando Y de hecho Lo vais a ver en esta partida Creo Que van a mandar un radar A 11 kilómetros Y justo me salvo Porque tengo los 10 kilómetros estos Entonces La ventaja es sustancial Y el tener casi 2 kilómetros más Para poderte escapar También está muy bien Así que yo creo Que es imprescindible Llevar ocultación en este barco Para optimizar al máximo El potencial Estamos disparando Todo lo que tenemos Estamos rezando también Porque no nos den Por desgracia Nos van a dar Porque la gente Tiene mucha precisión Yo no sé cómo Yo cuando me disparo los emoles Le doy una de cada 100 balas Pero bueno Efectivamente Estamos intentando Mantenernos angulados Para que las balas enemigas No nos puedan hacer nada El esmoles rebota bastante bien Balas de bajo calibre Con lo cual Si estáis contra un acorazado Si es un acorazado Que os dispara Es mejor que le deis el costado Para que os haga sobrepenetración Pero si es un crucero A larga distancia Sobre todo Si la anguláis bien El 90% de las balas No os van a hacer nada Rebota muy bien Especialmente El morro del esmoles Lo hace Lo hace de lujo Para rebotar Si tenéis la angulación Y estáis a larga distancia Y contra cruceros De no demasiado alto calibre En las balas Con lo cual En esas condiciones Tenéis que saber muy bien Contra que os enfrentáis En este barco Para entender Si podéis arriesgar O la posición que debéis tomar Y todo esto En todo caso Vemos un nuevo objetivo Vamos a empezar a abrirle fuego Esa salva tiene muy mala pinta Está viniendo hacia nosotros Me he metido en el humo Y estoy frenando A ver si me logro escapar Y efectivamente lo logramos Nos hace muy poquito daño Pero me ha hecho gastar el humo Porque estoy en medio del círculo Y bueno Pues a ver No sé hasta qué punto Podré seguirle disparando Sin salirme del humo Y efectivamente Como podéis ver Justo me acabo de salir Con lo cual tengo de parar De disparar Para volverme a meter para atrás Esperaba que se pusiera Otra pelotita de humo Pero no lo hemos ahorrado Así que nada Bueno Lo que pasa es que me acabo De salvar de una buena hostia Porque eso me ha disparado a mí Y se ha ido para atrás de la bala Y bueno Espérate que no me ha estado disparando a mí Que acabamos de descubrir Que tenemos un colega detrás Este compañero Me da que está haciendo los disparos De manera bastante sustancial El humo Tiene sus ventajas Y sus contras ¿Vale? La parte buena del humo Es que te protege La parte mala Es que como dispares Te van a ver igual Encima tú te crees Que estás en el humo Y que te vas a proteger Pero no Es lo que le ha pasado a este hombre Que disparó una salvadez del humo Y bueno Pues le empezó a focusar todo el mundo Por suerte a mí no me dieron Y he podido curarme Y como podéis ver Tengo prácticamente el barco entero De nuevo Vamos a empezar a focusar A este hombre Que está a lo lejos Y vamos ya a 75.000 puntos de daño Que está muy bien Tengo una medida De unos 100.000 de daño Con el Smolens Lo cual es muy muy buena media El Smolens desde luego Puede hacer más Es una bestia Lo que pasa es que hay partidas En las que te haces 300.000 de daño Y hay otra partida En la que haces cero Porque te vuelan Nada más entrar al combate Entonces Es un barco bastante consistente Si lográis evitar el combate Pero si os hace un ruseo y tal A veces lo pasa mal Necesitáis sobre todo Es imprescindible con el Smolens Que el equipo Os acompañe Y os espotee Y en esta partida El equipo lo está haciendo de puta madre Está manteniendo visión En todo momento Sobre casi todos los enemigos Con lo cual ahí Lo están haciendo de 10 Lo cual es raro Pero el mantenernos Esta visión Es clave Porque me está permitiendo A mi no parar De disparar Por prácticamente Ningún momento Seguimos abriendo fuego Ahí continuo El problema que estamos teniendo Es que todo este espoteo Viene muy bien Pero el problema Es que la base Nos la están capturando Tienen la base central Nosotros estamos intentando Recuperar los aros exteriores Pero nos metemos pronto O puede que nos ganen La partida a puntos Daos cuenta Que han perdido dos barcos Nosotros hemos perdido dos barcos Estamos igualados Con lo cual Estoy intentando poner Potencia al máximo Y meterme Dentro de De la zona esta central Me están abriendo fuego Y lo hacen con bastantes ganas Como podéis ver Me están haciendo bastante daño No sé quién leches Es el que me está disparando Porque justo no he mirado A ver quién era Pero Es un incordio Pero nos hemos encontrado Una sorpresita aquí Que me ha encantado Tenemos un destructor Ahí quieto Así que Ya que está aprovechando La cobertura de la isla Para disparar Nosotros vamos a hacer lo mismo Y como no se lo esperaba Pues le empezamos a disparar Y le metemos Unas cuantas salvas Que le van a poner Un poquito de los nervios Mientras tanto Le he jodido por cierto Los lanzatorpedos Vamos a girar de nuevo Y vamos a aventarnos Al interior Para intentar Ayudarle en la captura Lo bueno que tiene Es que se lo puede permitir De nuevo El ocultamiento Esto de 10 kilómetros Me permite estar oculto De todos los cruceros Esencialmente Salvo que usen el radar Y me permite incluso Rivalizar con destructores ¿Por qué? Porque aunque tenga Mejor ocultamiento que yo Si logro ponerme A distancia De disparos Vamos a ver Si me espotean Están a menos de 10 kilómetros ¿Vale? Con lo cual Es muy fácil Que desde el momento Que el destructor me dispare O alguien le dispare a él Lo tenemos a huevo Porque a 10 kilómetros No se escapan de un esmoles Con lo cual Ahí es donde este barco A mi me parece super guay Como mata destructores Pero Esto funciona contra todos Menos contra los franceses Los franceses se mueven tan rápido Que las balas del esmoles Les cuesta muchísimo acertar Y además Te pueden perforar El blindaje del esmoles De costado Con lo cual Bueno De costado Y no tan de costado El clever al esmoles Lo revienta Eso si Como el esmoles pide al clever También lo revienta Esto es alto riesgo Alta recompensa Entonces Es arriesgado Si te metes aquí Entre islas Con el esmoles Pues si no hay destructores franceses Pues no hay ningún problema Te metes para adelante Si hay destructores franceses Cuidado Porque como te pillen De cerca Y te hagan un rusheo Te meten ciudadelas Por todos lados En el costado del barco Y te hunden al esmoles Muy rápidamente Con lo cual Hay que jugar muy bien Las cartas con él Y sobre todo Pues eso Esconderse bien En una isla Buscar la posición Adecuada Para aguantar El problema es que Si os fijáis Me acaba de Despotear Un avión Lo he hecho durante Muy poco tiempo ¿Vale? Pero ha sido suficiente La hostia que me han metido Me ha visto un avión Unos segundos Y automáticamente Me ha disparado Todo el mundo Me ha disparado El destructor El acorazado Que está al otro lado El crucero O sea Todo el mundo Ha venido aquí A buscar el esmoles Entonces Hay que tener mucho cuidado Porque es un barco Que es un caramelito Es muy fácil Que te lo hundan Es un barco Muy molesto Lo cual hace que El equipo enemigo Normalmente Intente eliminarlo En cuanto lo ve En cuanto alguien Yo en cuanto veo Un esmoles En el equipo enemigo Le focuseo Da igual si tengo Otro barco de costado Delante Disparo el esmoles Porque sé que Si el esmoles Aguanta hasta el final De la partida Va a marcar la diferencia Pues se esconde detrás Una piedra Empieza a incendiar Y otro lo espotea Y se acabó la partida Con lo cual Complica la cosa Complica la cosa En todo caso Tenemos un destructor Ahí delante Estoy avanzando ¿Por qué? Me diréis Porque podría quedarme Detrás de esta piedra Estoy avanzando Esencialmente Para evitar Que el destructor Pueda salir Si iba para adelante Iba a morir Si iba para atrás Estaba yo Con lo cual Tenía que Mantener ahí el costado El problema es que De nuevo En cuanto me espotean Los aviones Me empiezan a disparar a mi Deben ser una división Que están jugando en equipo Y se lo está diciendo En cuanto te espotean Les mole para que le dispares Y bueno pues efectivamente Ha sido un poco incordiante Sé quien es además Y quiero venganza Así que vamos a esperar A ver si se espotea Tenemos por ahí Un destructorcillo Pero este Este es mi objetivo Este es mi objetivo El maldito Hindenburg Que lleva tocando las narices Toda la partida Así que vamos a focusearle E intentar eliminarle A ver si podemos darle Dos disparos El tema es que la partida Está medio medio acabada Estamos a muchos puntos Así que vamos a ver Si podemos Con un poco de suerte Mandarlo al fondo Antes de que esto se acabe El puñetero Hindenburg Me está devolviendo Los disparos Pero como osas Como te atreves Desde luego En el humo Es complicado darme Porque si os fijáis Bueno hay una manera De hacerlo más complicado Que es En vez de disparar Todos los cañones a la vez Dispararlos uno por uno De manera que no sabes Si van para adelante Van para atrás Si puedes cambiar El orden de los cañones En disparar y tal Entonces ahí lo vuelves locos Pero tal y como estamos Disparando todos a la vez Tampoco es fácil Porque el small Dispara como de muy arriba En la altura del agua Pues efectivamente Logramos la vendetta La venganza Y logramos hundir Al maldito Hindenburg Que nos había hecho Todo este daño Le pillamos Y cuando veis Cuando le pillamos Poco hay que hacer De nuevo Solo quedan Unos pocos puntos Los barcos enemigos Están intentando Reposicionarse en el exterior Pero se meten en el círculo O la partida está acabada Y es imposible Ya que entren primero Porque sacamos Superioridad numérica Segundo Porque parece que se están Yendo fuera del círculo Y tercero Porque tenemos Muy buenas posiciones Cogidas aquí en el interior Cualquier barco Que intenta entrar Va a recibir fuego cruzado Y por lo tanto Va a morir A mi me hace mucha gracia La gente que se va Corriendo del mapa ¿Vale? Los que salen del círculo Y se van corriendo a la esquina Como ese hombre O sea ¿Por qué lo haces? Quiero decir Entiendo que Que ya está perdida la partida ¿Vale? Y lo que está intentando Es salvar el barco Pero ¿Por qué intentan salvar el barco? No sé si lo sabéis Pero hace bastantes actualizaciones Hace muchos Yo creo que hace años ya Metieron que Da igual si te destruyen O si salvas el barco Pagas lo mismo De mantenimiento del barco Con lo cual No tiene ningún sentido Bueno nos jodieron Una torreta delantera No tiene ningún sentido Correr y huir Porque lo más interesante Es que te quedes Mueras y hagas la mayor cantidad De daño posible Para conseguir más dinero Que compense el pago del barco Pero huir Sin disparar Para salvarte No tiene ningún sentido En las partidas normales Pero ninguno Entonces Me extraña Que la gente Lo siga haciendo tanto Es como Yo creo que lo hacen más Para fastidiar A los otros jugadores ¿Sabes? En plan Ah no me vas a matar Pero No tiene sentido matemático Porque pierdes dinero Entonces Bueno En todo caso El barco este Se ha ocultado Detrás de la isla Vamos a empezar a abrir fuego Pero el tiempo Ya está ajustado Y por lo tanto La partida va a acabar Y vamos a acabar Con muy buena posición Dentro del equipo De hecho Vamos a acabar segundos Si no recuerdo mal Así que chicos Espero que os haya molado La partida Os recuerdo que el juego Es completamente gratis Y lo podéis descargar Desde el enlace De la descripción del vídeo Con el código Boom Que os he dejado Recibiréis Si sois nuevos en el juego Dos barcos El Enden En San Luis 7 días premium 200 doblones Y 2,5 millones De créditos Así que chicos Espero que os hayan gustado Estas partidas Sé que me lo habéis estado Pidiendo mucho El World of Warsys Así que por fin Lo hemos vuelto a traer Al canal Y como podéis ver Los resultados No está nada mal La performance De Lesbones Chicos Espero que os haya molado El vídeo Os animo a darle a like A suscribiros Si no lo estáis Si queréis uniros a la familia Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego Capitanes